En mi corazón una inquietud, no te veo tan distante Algo que me aleja de tu amor, de repente tú cambiaste Hoy, insegura estoy, voy a estar sin ti, que me hagas sufrir Anoche yo sentí, que me dejaste diferente y me quedé Sin saber qué hacer, yo sé cómo soy, sé Que el mundo está bien perdida en la verdad, quiero imaginar Quedemos una alfina ¡Sola! ¡Sola!